La Dirección Nacional de Migración informó que entre enero y noviembre de 2013 ingresaron al país 4.696.039 pasajeros, 389.734 más que en el mismo periodo de 2012. Sin embargo, pese a haber mayor cantidad de ingresos al país, el número de turistas argentinos y brasileños tuvo un leve descenso respecto al año anterior. Mientras en 2012 ingresaron 1.632.895 argentinos, en 2013 vinieron 1.513.329, es decir, 119.566 menos que el año anterior. Los brasileños, por su parte, también ingresaron en menor cantidad al país. En 2012 nos visitaron 358.412 pasajeros, mientras que en 2013 lo hicieron 344.587, 13.825 menos que el año anterior.